El área que estamos montando ahora mismo y que voy a presentaros se llama el Imperio de los Estilos y lo que marca es el cambio a la edad contemporánea, en la historia y en la indumentaria. Se convierte más que nunca en un símbolo político. Suponen una ruptura importante respecto de la ropa que se llevaba en la época anterior, en el antiguo régimen y que era una ropa muy decorada, muy pesada, que constreñía mucho el cuerpo. Esta, en cambio, vemos que son unas prendas bastante sobrias que corresponden a una nueva clase social ascendente, que es la burguesía, y a los nuevos valores que acompañan, que es una mayor sobriedad, una mayor funcionalidad, porque el valor fundamental en este momento es el trabajo. Mientras la sobriedad del traje masculino llega hasta hoy, al traje oscuro del hombre de negocios que conocemos en todas las empresas, esta moda femenina del traje muy suelto, con telas muy ligeras, que no oprimen el cuerpo, tiene un recorrido muy corto. Y esto también es significativo del diferente devenir de la posición del hombre y de la mujer en la sociedad en este momento y a partir de ahora. Se producen algunas de las primeras declaraciones de los derechos del hombre. No se refiere de manera genérica al ser humano, sino que se refiere únicamente al varón, es decir, excluye a las mujeres totalmente. Algunas de estas protagonistas, como Olympia de Gouche en París, o Mary Wollstonecraft, con una diferencia de un año, en 1791 y 92, publican las primeras declaraciones de derechos de la mujer, en respuesta a estas declaraciones de derechos del hombre que las excluían. Estas mujeres que escriben estos textos, además de reivindicar, de explicar, o sea, que la diferencia entre los sexos no es natural, sino que es algo que se aprende socialmente, que es algo revolucionario en este momento, también lo aplicaban a su forma de vida, o sea, tienen vidas muy poco normativas y también a su forma de vestir. Mary Wollstonecraft, por ejemplo, se vestía con este tipo de trajes, con los que era muy fácil moverse y vivir, y además también hacía comentarios en relación a la indumentaria y decía que no debía constreñir el cuerpo humano, sino que debía adornarlo y acompañarlo, en el sentido de respetar al ser humano, como decía Rousseau, pero a diferencia de Rousseau, ella incluía a la mujer dentro del ser humano. Las leyes que siguen a estos primeros movimientos emancipatorios suponen una regresión en los derechos femeninos, pues tanto el Código Napoleónico como la política general de Fernando VII en España suponen una regresión. Solo unas décadas más tarde vuelve a surgir ya un movimiento feminista moderno, organizado, en forma del sufragismo y también ligado a una serie de reivindicaciones de reforma de la indumentaria femenina, por ejemplo, de la adopción por parte de las mujeres del pantalón, lo cual nos hace ver cómo la indumentaria, la política y la reivindicación de los derechos de la mujer van a estar ligados a lo largo de la historia y hasta la actualidad.